¡Suscríbete! ¿Usted es Valderrama? ¿Usted es el pibe, el que se avienta las leyes? ¿Así del taconcito? No soy Valderrama, pero soy Valderrama. Mira, compadre, son parientes, casi parientes. ¡Casi! Un parientes por parte de un tío, ¿ah? Bueno, vamos a ver qué es esta canción bellísima. Esta canción nació hace 13 años, el primer tema que ustedes... Escucharon interpretar a los amigos los mismos, por parte de un amigo también. Un excompañero, una persona con un gran talento por ahí. Eusebio Cortés es chivo. ¡Muchachones! ¡Muchachones! Vamos a dejar para... a toda esa linda gente que... Para Wicho Domínguez acaba de llegar. ¿Qué pasó, doctor? El doctor Veneno esta noche con nosotros. El señor Wicho Domínguez que esta noche acaba de llegar. ¡Años de no ver este hombre, hombre! Años de no ver también a Alberto por ahí y a Beatriz. El doctor Veneno le dicen. ¿Quién sabe? ¡Te vas a morir! ¡Cuidado! Bueno. Esta canción bellísima que naciera. Que naciera hace... Hace 13 años. Con un gran cariño. Con un gran talento de un compositor. Que estuvo por aquí acompañándonos... ¿Cuándo fue el jueves, compañerito? ¿O el viernes? ¿El viernes? ¿El viernes? Estuvo por aquí Eusebio y Chivo Cortés con nosotros. Los que no vinieron se la perdieron. Estuvieron los caminantes también aquí con nosotros. Compartiendo. Una bohemia. Bien bonita también. Humberto Luna. Hugo Armando. Muchísimas personalidades que estuvieron por aquí el viernes. Los que no vinieron se la perdieron. ¿Por qué no vinieron? Bueno. Vamos a dejar ese buenísimo tema. Así que son de ustedes. Nosotros solamente la interpretamos. Ojalá que nos ayuden a cantarla. Y eso lo dice así. Estamos viendo. Déjame ver. Seguimos hoy. Vamos a olvidar de ti. Se la sabe la carne con los ojos. Que se escuche el grito de Chicago. ¡No, no, no, no! Si ya no voy a estar contigo. ¡Eres lo mejor! Si yo no soy lo que has querido. Es mejor decir adiós. Voy a dejar en el recuerdo. ¡Nos momentos de placer! Voy a dejar en el dormido. Porque yo no me hiciste parecer. Si ya no voy a estar conmigo, hoy te doy tu libertad, con esa noche por decir, me marcho sin mirar atrás, me he perdido nada y conmigo, me he perdido la ilumina, me guardaré mi pensamiento, deseándome que sea feliz. Si ya no voy a olvidarte, me he perdido nada y conmigo, me he perdido nada y conmigo, si ya no soy el culpable, me he perdido nada y conmigo, 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 Seguiré por mi camino, tú eres contigo a tu destino, yo ya no puedo dejarme. Seguiré por mi camino, tú eres contigo a tu destino, yo ya no puedo dejarme. Amor. Amor, yo quisiera invitar. Amor. 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 Amor.